Bien, pues, hola, buenos días. Nosotros somos uno de los grupos que componen el eje de energía, biodiversidad y medioambiente y hemos desarrollado el proyecto Grafener dentro del grupo de ciencias de superficie y electrocatálisis de la Universidad de La Laguna. El proyecto Grafener se basa en la utilización de grafeno, materiales grafénicos, para la conversión de energía. Aquí, pues, está nuestro investigador, Luis Miguel Rivera, lucho para los amigos, que está ahí, y que nos ha estado guiando durante estas dos semanas para poder elaborar nuestro proyecto. Actualmente, la principal base de obtención de energía es la quema de combustibles fósiles, lo cual es muy perjudicial para el medioambiente. Entonces, este hecho hace que se empiecen a utilizar las llamadas energías renovables, que tienen un inconveniente y es que son intermitentes. Es decir, solamente las podemos utilizar cuando están en funcionamiento, que en la mayoría de los casos es durante el día. Esto hace que sea necesario acoplarles a algún otro sistema que sea capaz de almacenar la energía. Como otra posible solución, tenemos el hecho de que la energía residual que se genera, podemos utilizarla para, mediante un proceso de electrolisis, poder separar los componentes del agua y acumular el hidrógeno que obtenemos, para después, posteriormente, poder utilizar una pila de combustible. En la pila de combustible, lo que hace es que genera energía eléctrica otra vez, que se puede utilizar durante la noche, y a su vez genera agua que se puede volver a utilizar para obtener hidrógeno y así poder continuar el ciclo. Yo les voy a hablar de las pilas de combustible. Las pilas de combustible son un dispositivo capaz de generar energía por medio de una reacción electroquímica. Están compuestas por un ánodo, por el que entra hidrógeno, y un cátodo, por el que entra oxígeno, separados por una membrana polimérica. La reacción del hidrógeno y el oxígeno genera agua y, a su vez, energía eléctrica. Para estas pilas, hemos utilizado en el ánodo y el cátodo un catalizador, que es para que la reacción sea más rápida y más efectiva. En este caso, hemos usado unas partículas de platino soportadas sobre un material de carbón. Solo que este catalizador tiene un inconveniente y es que el platino es muy caro. Entonces, se está intentando cambiar por otro tipo de metales y el soporte también se quiere cambiar. Y una de las sustancias más estudiadas es el grafeno. Ahora voy a hablar del montaje de la MEA. Es decir, las pilas de combustible están unidas por una formación tipo sandwich. Es decir, la membrana polimérica separa al cátodo y el ánodo por una unión tipo sandwich. Y sería esto de aquí, esto es la MEA, vaya. Estas tres cositas aquí. Y luego, la pila de combustible tiene otras partes que son la placa final catódica y anódica y las placas bipolares, que son estas cositas. Bueno, el grafeno básicamente es un material nanométrico y bidimensional, lo que significa que es muy fino. Fue descubierto en el año 2004 a través del proceso de la exfoliación micromecánica del grafito. Bueno, el grafeno es un material muy diverso, con muchísimas propiedades, pero a nosotros la que más nos interesa es que se puede utilizar como soporte para pequeñas partículas de platino. En el laboratorio, a nosotros nos asignó la tarea de sintetizar óxido de grafeno, un material similar, a través del llamado método de Hammers, que consiste en oxidar el grafeno, oxidar el grafito, y así conseguir un material grafénico con un alto contenido en oxígeno, que es el óxido de grafeno. Bueno, una vez ya teníamos esa muestra, pasamos al laboratorio del SEGAI, al servicio de microscopía electrónica, para hacer dos cosas. Lo primero, determinar la composición química de esta muestra, comprobar que las proporciones eran todas correctas, que sí que lo eran, y después tomar unas imágenes de la superficie de este material, que como podéis ver aquí, tiene una superficie bastante interesante, es rugosa. Y bueno, lo último que hicimos, ya teniendo el óxido de grafeno, volvimos al laboratorio, y para crear nuestro catalizador, lo único que se necesitaba era pasarlo por un tratamiento térmico, para así convertirlo en el óxido de grafeno reducido. Una vez ya teníamos ese óxido de grafeno reducido, con ayuda de Lucho, nuestro investigador, le añadimos pequeñas partículas de platino a este óxido de grafeno reducido, y ya así habríamos creado nuestro catalizador. Para elaborar la mía, lo primero que hicimos fue cortar dos telas de carbono, a las cuales le pintamos una capa difusora, que consiste en una dispersión de carbono y tefron. Encima le pintamos la capa catalítica, que consiste en una tinta del catalizador que sintetizamos previamente. Y estas dos capas corresponden al áno y al cátodo de la pila de combustible. Una vez las telas estuvieron secas, se colocó la membrana polimérica en el medio de ellas dos, y se selló con un aislante. Posteriormente se colocó un folio, un folio cualquiera de papel encima, para luego introducirla en una máquina compresora. Cuando la mea ya estuvo presionada lo suficiente, se introdujo en una monocelda de pila de combustible de hidrógeno, donde se pudo comprobar los niveles de hidrógeno y oxígeno que eran introducidos en la pila. Finalmente, como conclusión del proyecto, pudimos sintetizar un soporte basado en grafeno para utilizarlo como una pila de combustible. Los resultados que obtuvimos fueron estos. Para meternos un poco en el contexto, las curvas nos indican tanto la potencia como la corriente. En este caso, esta curva de aquí nos indica la corriente medida en kiloamperios por gramo de platino, y esta de aquí nos indica la potencia, y justo aquí se alcanzó la mayor potencia. Mientras mi compañera busca el blog para enseñároslo, queríamos dar unos agradecimientos a nuestra monitora Nicole, que nos ha ayudado bastante también, y siempre nos estaba echando la bronca, pero bueno, eso nos hacía concentrarnos, vaya. A Lucho, nuestro investigador, que nos ha hecho aprender un montón, y también queremos agradecer al personal del laboratorio, por así decirlo, la gente que estaba haciendo los trabajos de fin de grado, como Matt y Estefano, etc. A ver, y este es nuestro blog que hicimos en el logo, y luego, a ver, tenemos la parte sobre nosotros, gracias, porque... Y aquí está la presentación, sobre todo a nosotros, o no está, no sé, si está, si está. Aquí está la foto y cada uno su presentación. Y ahí tenemos lo que hemos hecho cada día, y la presentación del proyecto. Y ahí está, cada día que fuimos una vez al ITE y al SEGAI. Y ya está. ¿Alguna pregunta o algo que preguntar? A ver, lo que estuvimos con ellos fue muy poco, o sea, no muy poco, estábamos en el mismo laboratorio, pero cada uno estaba un poco por su lado, sí, nos saludaban, nos decían, ay, qué tal, no sé qué. Básicamente no hablamos del tema, simplemente decíamos, ¿podemos usar la pesa? Y ese tipo de cosas, no hablamos más. Y lo que le comentaba a los compañeros anteriores, eso, dos para brindas de cuál es el momento, qué es lo que más te ha gustado, ha gustado, ha gustado... Para mí, pues, conocer la universidad, en general, todas las instalaciones. Para mí, pues, conocer la universidad y las instalaciones, y aparte ver como que hay científicos que la gente, a lo mejor de la calle no lo ve, pero que hay científicos que están trabajando, innovando para intentar buscar soluciones a problemas que actualmente hemos generado y que tenemos. Para mí, los microscopios y que nos han demostrado que una simple cosa... Nosotros pensamos que las cosas que usamos día a día son simples, pero tienen un proceso detrás que cuesta un montón. Para mí, fue cuando fuimos a llegar al microscopio porque vimos átomos y me quedé súper loca. Para mí, sinceramente, no podría elegir algo así que me gustase un montón, en lo que sí que tenía un montón de ganas de manipular diferentes sustancias como ácido. Entonces, me llamó mucho la atención eso. Muy bien. Gracias.